Buenos días amigos, nos encontramos aquí en San Germán Acompáñennos en este paseíto por las calles de San Germán, que disfruten Nos encontramos aquí en el recinto de San Germán Esa es la interamericana, nos parece gay FM 96, sábado 18 de febrero, en el Yauco Convento Center, Sector Cuatro Calles, Yauco Con el auspicio de AAG, Comunicación Gráfica, la imprenta de hormigueros, imprenta digital, school supply, fotos 2x2 Encuadernaciones, envío de PAX, tarjeta de presentación, flyer, postcard, partners, y ahora el servicio de cruce a calles Tenemos las mejores ofertas, 849-1541, Hotel Caribbean, carretera 114, Sector Bajuras, Cabo Rojo, Camayase Repodeladas, Jacuzzi, Dr. Chir y mucho más Servicio 24 horas, Hotel Caribbean, Cabo Rojo, 255-5555 Decoraciones policías, trabajamos toda la isla San Germán, la ciudad de las Lomas Plaza de Novia Rivera, calle Dr. Santiago BB, San Germán, 892-3403 Chiquet Time, avenida Universidad Interamericana, número 217 Plaza Valle Verde, San Germán, 264-4849 Si buscas por posicionar o rotulando un carro, dealer, negocio, industrias o flota de camiones Un solo sitio, rótulos RKC, centralizados en el culo de Guayarilla Somos los número uno en el sudoeste de Puerto Rico También tenemos camisas para todo tipo de actividad Ticho en polos, escolares, el mejor sulfido En camisas microfibra Y trabajos full print Rótulos RDS 543-8609 Merengazo del amor TFM 96 Sábado 18 de febrero En el Yauco Convention Center Sector 4 Calles, Yauco TFM 96 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien te quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve a nada de invención Yo nunca quise a búlame de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay apocalipsis Yo soy un vaso, aquí está Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Muchos te quieren que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me quieres cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me detiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Yo dije por ahí que voy haciendo el ejercicio Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo En esta relación soy yo la que manda No pa' de bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a interesar lo que no se torció Y como no me sigo atrás de ti Oriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúnteme Si tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve nada en la intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves No se sabe Porque digo que no hay algo que sí No paso en caso aquí está Con mi cuerpo negro Y será puro Puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Pa' siempre es como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre ser tu manera, yo te quiero quien no quiera Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Pa' siempre es como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Yo por ti, por ti, doy la vida Yo sin ti, no tengo salida Yo sin ti, soy como un barco, que va rumbo a la vida Y estar sin ti, es como no vivir Es como navegar en un barco por tierra No ser tu lugar perdida en el cerco Estar sin ti, decir yo no te tengo Estar sin ti, es como una soñar No voy a querer parar el viento y soplar No voy a querer salir a la sube del mar No lo manito aquí, es como una soñar Estar sin ti, es como una soñar Porque la ira sin tener capacidad Todo el querer tanto lo suelto como el amar Todo el camino, todo el signo, sin la verdad Sin poder cruzar Eres el fin Eres el fin Vamos a dar por terminado este video Del recorrido por San Germán Espere una segunda parte Y tal vez una tercera parte Espero que hayan disfrutado Y que sigan disfrutando Será hasta una próxima ocasión ¡Gracias!